¿Sabemos dónde está Hassan? No podemos capturarlo en Irán. No está en Irán. ¿Quién va a ir? ¡Laswell, estamos en posición! El equipo Bravo se baja aquí. El equipo Alpha aterrizará cerca del objetivo. Capturadlo o matadlo. ¡Nos movemos! ¡Ojo por los contenedores! ¿De dónde ha sacado Irán esto? O es de Rusia. O es nuestro. Quiero un ejército. Puedo conseguirlo. Puertas especiales de México, la 141. ¡Ahora es vuestra familia! Armas preparadas, vaqueros. Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta. ¡Inc ог specialmente! ¡Gracias! ¡Sá, Ángel! ¡Gracias!